Dice el dicho que para el amor no hay edad, y en este caso Lourdes Munguía le lleva 40 años a su pareja, y ya quieren dar el siguiente paso. En varias ocasiones esta actriz había mencionado que a ella le gustan jovencitos, que le gustaba tener parejas mucho más chicos que ella, pero siempre tenía muchísimo cuidado para no convertirse en una sugar mama. Sin embargo en esta ocasión ella se ganó el trofeo al primer lugar, al salir con Brandon Castañeda, quien es 40 años más joven que ella. Al parecer lo que varias personas están afirmando es que ambos ya están planeando casarse. El más ilusionado por supuesto debe de ser Brandon, quien se salió de la agrupación Guapayazos, porque según sus propias palabras él quería comenzar proyectos en solitario, para poder asegurar su futuro ya sin tener que trabajar muy cómodamente a sus 20 años. El programa hoy fue su pase de salida. Varios medios de comunicación han asegurado que a Brandon ya le urge cerrar su relación con un acta de matrimonio, ya que incluso se le ha visto paseando de la mano con su pareja, cerca del registro civil. Al parecer de la mano de Lourdes Munguía de 60 años de edad, ellos han estado pidiendo informes. Supuestamente lo que más desea a Brandon es no solamente casarse con Lourdes, sino que ahora la sexagenaria ya está moviendo sus influencias para conseguirle empleo. A través de varias entrevistas esta actriz ha mencionado que a ella le gusta tener relaciones con personas más jóvenes que ella, para que pueda sentirse con mucha vitalidad, pero su límite eran 10 años de diferencia. Ahora es ella misma quien rompió y mandó a la... estas reglas. Es bien sabido que en la época actual las mujeres y los hombres tienen derecho a tener pareja de la edad que se les venga en gana, pero es el público quien se encuentra inconforme con esta relación. No solamente por la diferencia de 40 gigantescos años que existen entre ambos, sino por el negro historial que ha tenido Brandon, quien aseguran es el protegido de la productora Andrea Rodríguez. Recordemos que Brandon tuvo una exitosa participación en Guerreros 2020. En su paso por TV Azteca, él se convirtió en la pareja de la Bebeshita, quien saltó a la fama gracias a su participación en Enamorándonos. La Bebeshita dio a conocer que ella terminó con Brandon, después de que supuestamente se enteró de que él trabajaba en un antro de mala fama. Por si fuera poco, ella también agregó que Brandon era un total mantenido, que a pesar de que él trabajaba, nunca traía dinero y al final de cuentas era la Bebeshita quien pagaba todo. Estas son solo algunas cosas de las cuales se tiene que librar Lourdes Munguía, quien seguramente ya le está patrocinando una vida completamente perfecta a Brandon. Y es que hemos podido notar que cada vez que Brandon ve una cámara de televisión, se apresura y besa a Lourdes, quien sin mayor contratiempos podría ser su mamá o hasta su abuelita. Es fácil darse cuenta que la también modelo, tiene el doble de años como actriz que Brandon tiene de vida. Brandon y Lourdes fueron la primera pareja de eliminados, en el show que está organizando el programa Hoy, donde muchísimas estrellas están bailando. Ahí fue donde nació esta relación amorosa algo diferente, después de que Brandon besara a Lourdes en pleno programa en vivo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.